Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Hola, hola familia, aquí estamos iniciando con un video, un nuevo video Sobre todo muy especial, ¿verdad? ¿Dónde está la doctora? ¿Qué se me dice la doctora? Mi gente linda, les queremos comentar que el día de hoy Miren este muchachón, ¿cuántos años está? 14 14 años, está de cumpleaños, seguro está cumpliendo 14 años Y por acá pues creo que no conocen a Axel Y pues nos hicieron una cordial invitación Y nosotros dijimos, dijimos como diciendo, vamos a seguir un poco temprano Porque queremos pues apoyarles, ¿verdad? Y que sobre todo pues pasar un momento especial y agradable Así es, y por eso el día de hoy pues ustedes nos van a ver acá desde temprano Estamos a temprano ahora para ayudarles acá a decorar un poco Ahí ustedes van a ver, mi gente, no vamos a decir mucho Sino que queremos que ustedes estén al pendiente Porque vamos a estar acá con el Saúl celebrando pues 15, 14 años Y gracias por invitarme Sí, gracias por hacernos parte de su fiesta Ya tenemos a Doña Esperanza que ya la vamos a entrevistar cómo se siente Pero ahorita vamos a descargar algunas cosas que tenemos acá en el Tuk Tuk Pues para que iniciar, ¿verdad? Exacto Así es Y no me voy a invitar Feliz cumpleaños, bien Y ella es antisocial Ella es aportada Ay, Dios ¿Y cómo están? ¿Ya preparativos? Pues gracias a Dios es que me siguen pregando vueltas Qué bueno Sí Intento, gracias a Dios Pues mira que ya tienen limpio, ¿acaso va a ser la actividad? Nosotros les decimos, Doña Esperanza, que nosotros sonreímos Porque sí, por sí sí, por si no y por si acaso Sonreír por el alma Ajá, con alegría Y nos dice una señora ayer, es bueno que sonreían porque así pues no se les, no envejecen Así la vez pasada, mire, me dice hace como dos semanas atrás Me dice la muchacha que, ella trabaja de andar tuktuqueando Y me dice, nos vamos, vámonos para el ego Y me subo al Tuk Tuk Y me dice, no hay esperanza Y se me queda viendo Ibarriza Y yo también Ibarriza Usted que, ¿será que nunca tiene problemas? Me dice, ella va y se tira la risa ¿Será que nunca se enferma? Yo creo que usted tiene preocupaciones, ¿no? Está venga, yo me tiro la risa Sin le contar a la risa Ay, le digo yo, pero mire, pues, es que eso lo dejo aguantada Yo le digo, quédense aquí Yo voy a ir a Guadalán y regreso Esa es la actitud Y cuando vengo a la casa, le digo, ahí quédense porque yo estoy aquí Esa es la actitud La verdad que no, a veces, hay personas que aunque tengan problemas, ¿verdad? Nunca, pues, dan a demostrar que los tiene, sino que siempre, dan sonríen Siempre Sí, fíjense que a mí ya varias personas me han dicho Oye, esperanza está que solo riendo así, ándale Ay, le digo, yo me quiero ver enojarle Tampoco me dicen ellos Y ahí tiene materiales Aquí están, ajá, aquí están, miren lo que se va a hacer Aquí hay unos globos Aquí está esto, mire Hoy sí, es sacar todos los aires de mi estómago Y aquí están estos números, pero por eso yo les decía, mire, que sí me ayudaron Porque yo esto nunca lo he inflado Nosotros también tenemos, traemos ahí algunos materiales, pues, que vamos a combinar con los suyos De igual manera, ahorita nosotros vamos a verificar, mi gente, dónde vamos a decorar, verdad, por la cuestión del aire y todo eso Entonces, así que usted continúe viendo este video Ay, mire, lo bueno que apoya Sí, está bonito ¿Invítate a saber los amiguitos? Sí Ah, ok Así es, así que, mi gente, ahorita iniciamos Iniciamos con la mera, mera fiesta Con la mera gana Eso Ay, les quedó bien bonito, mucha Muchachos Quiero ver ese ¿Cómo hicieron pasar esto? Con castón Miren ¿Te tengan mal ahí eso? Eh, eso Miren, mi gente, es una manzana Y eso ¿Ajá, que está el pingüino? Aquí tiene los ojos Yo no digo que a esa voz se parece Sí, les quedó, les quedó muy, muy bonito Ajá Ahora, miren Es que se diviertan hoy ahí garroteando Ajá Ponerles una pitina, miren las colgas por ahí Para que no estén Miren, esto es puro cargón Lo hice, miren Ajá, y les quedó bien bonito Ajá, este es para adorno, les digo yo Ajá Quedó muy bonito Precioso Ahí está Las piñatas Las piñatas Miren, miren ¿Qué va, pues? Este Te va a soltar la fruta Esa Esa Es una manzana Le digo yo ¿Qué estás haciendo? Este no es un Pero es una calicatura Es un pingüino Pero lo único que lo tenían que hacer De negro y blanco Ajá No, pero yo sé que hay una calicatura de ellos De los De los que tienen congados Los Minions Ajá Pero los Minions son diferentes Pero sí, sí se parecen Pero no sé, no sé Si estamos en el mismo Los Minions son unos muñecos amarillos Que tienen unos grandes Ajá Es la primer piñata Y les quedó Lo único que hizo Doña Esperanza Que ellos querían Hacerlo blanco con negro Pero no encontraron Entonces por eso Lo pusieron En forma de un pingüino Pues no encontramos Pero sí, sí se parece A pingüino Ustedes continúen viendo A mi gente Porque acá pues Esto apenas inicia Vamos a iniciar por acá Miren, miren Acá en esta área Es donde vamos a A decorar Doña Esperanza Esto lo pusieron Para el aire del calor ¿Verdad? Para que le ventile Tiene poco el aire La tela Ajá Porque ahí faltan Ahí faltan O sea Para eso Usted por ahí Medio le tiran Ahí cabe bien Una persona o no Ay, calla Si usted viera Qué susto Me pegó Si siempre Ya se me intentó A meter Viera qué susto Me pegó El sábado Dicen que eso No sé La persona que no me está Ah, son dos El sábado Usted Cuando yo sentí Miren Parador del hombre Cuando yo estaba aquí Y no yo solita Estaba aquí Y yo estaba aquí Limpiando En esta valla Cuando yo dije Me dijo Y luego Le miro la gran cara Y le dije yo así Buenas Me dijo Ay, yo sabe Quizá me fui de este mundo Créanme Y yo tenía toda la venta Fuera La bicicleta De los niños Allí estaban Porque ellos andaban Que nos mandaban Seguir Ay, brinco rápido Yo me salgo para allá Y le digo ¿Qué querías? Sale Y me dice Y me dice Cómprame este desarmadur Un desarmadurcito Para que quiero eso Yo les A mí no me sirve eso Pero yo Sería porque Dije yo Este hombre Porque ya sabemos Que él es el que anda ahí Haciendo averías Miren Ustedes Estuvieron sentidos Que así me hacían Hasta las camiones Y que vivían Sí Si 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 Que viera Que eso Oye Que ese día Que vivían Que vivían Sobre todo Que todos Ay Dios Y ahorita Mi esposa Se viene a quedar Y le digo yo Porque mire Viera yo ese día Me enferme Viera que de mala Me puse de los nervios Porque de repente Lo vi ahí Y me jaló Esa cabra La jaló Mira que está quebrada Ay Ay Sí Pensó que no había nadie Pensó que no había nadie Miren 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 Que sucio Que peligroso Miren Miren Que sucio Llevé ese día Yo solita Sabe Como yo le estoy solita ¿Y qué hora La grabé? Estoy silencio A la una La una del día Y En plena luter En pura Plena luz del día No mira Que como ellos se fueron Y mi esposo Pasó a almorzar Él estaba allá Almorzando Y ellos no estaban Y yo limpiando Ay O sea Cuando yo vi Miren Ay gran poder Pero créanmelo Si yo sentía Que me iba de mal Y a mí Que me molestan Los nervios Y la presión Y como le digo Usted sabe Toda la emoción Que tiene Ni las cositas Que tiene Y yo me esponté Porque yo tenía Todos los trastes Ahí Primero Si lo que puede hacer También es como poner Esa costada Así para que Estén un poco más Segura Porque ahí solamente Le tiran Y ya se meten Por ahí Ay Dios Olvídete Yo le digo Tienes cuidado Si Mira que Que susto El que me dio Porque si me espontó Y cuando no dice Caso Me dice Fue bien Es que quiero Visto Me dijo Comprar una sopa Y yo me le quedé viendo Y yo dije En mi mente Dios mío Perdóname señor Si es cierto Que una sopa Quiere Pero yo sabiendo Que como es Yo no le creí No Y como sabemos Que la andas Cien de brillos Es que si Ustedes Mira que su gusto Llevesse Dí Créanme Si Lo que pueden hacer Es como le digo Es por comprar Una o dos tablas Y ponerlas para Y yo por el calor Para que pusimos De eso ¿Dónde está? Ah Si hombre Es que Si ahí tiene Desventaja Desventaja Porque el ventaja Es que obviamente Le ventila un poco más El aire Y la desventaja Es que peligroso Que esté barato Vamos a mostrar A mi gente Algunos materiales Que nosotros También computamos Si así puedo Abrir esta voz Esta Quien me da más radio Usted Ay yo Como el muchacho Yo lo voy a meter Los dientes Les voy a mostrar Vamos Queremos Queremos Llenar Una bocita De sorpresas Y no llamamos Que personaje Traer De ahí ¿Cómo sabemos Que eres bien Emprendedor Y todo Tiene una Su granja Ahí tenemos Vasitas De la granja Ah si Esa calidad La granja De Seón Ahí se ve La granja De Seón La granja Hay casi La granja De Saúl Por poco El nombre De él Faltó La verdad Que le invitamos Gente Que no se pierda Ningún detallito De este video Porque más adelante Vamos a estarle Dando a conocer Personas que fueron Que se comunicaron Con nosotros Y pues Ahí nos dieron Ciertas instrucciones ¿Verdad? Entonces agradecemos A las personas Que se comunicaron A las personas Que estuvieron ahí Diciendo Ah yo también Quiero ser parte De eso Estoy lejos Pero hoy voy a estar Presente Ese día de la fiesta Así que ustedes No se pierdan La continuidad Porque Van a ver Varias cosas Pues que usted Va a disfrutar En esta vida Así es Y así es Como va la cosa Miren gente Ahí ya tenemos La cortina Ahí estamos Armando Puede ser Cuatro Lo ponemos De cuatro Y aquí estamos Aquí estamos En inflar Las vejigas Miren Por acá Se fueron los niños Que nos estaban ayudando Miren gente Así es como va Ay que bonito Se mira No me había fijado Que se está Se está viendo Bien chulo Con esos colorcitos Otra cuenta Si hubiera querido Tal vez Pero bueno Uno trajimos Y pues ese Vamos a ponerme Nombre poderoso Ay que bonito Y vamos a Vamos a combinarla Con esta Miren Ay miren Botaron Ay santo padre Que están haciendo Que hacen Miren acá Ahorita tenemos Un desorden Pero ya ustedes Van a ver Como va a quedar Bueno Como se siente Esa Esa no quieren Ahí Si quieren Quitemos las hijos No se si se Quitemos Porque se dice Mira vamos a ver Esto se vamos a poner Hasta arriba Provecho Pues la doctora Ahí miren Está ella Terminando de agregar Y eso se necesita Mucha concentración Concentración Ella no se puede hablar Ella está concentrada Concentración Mire aquí Ya pusimos Las primeras letras Que es feliz Feliz cumpleaños A mi Dijo José Y como les decimos Tratamos pues De disfrutar Verá todo lo que Hacemos ahí Doña Doña Esperanza Ya nos dio un poco Coca Les contamos Entonces la idea Pues es disfrutar Acá junto a Esaú Conocido como ¿Cómo te conocen? Niño Emprendedor Esaú Eso Muy bien Niño Emprendedor Puede que alguien diga Ay no pero esos colores No chicas Pero mi gente Todos lo hacemos Con amor Y pues Lo que queremos Pues es disfrutar ¿De margen? Ajá Ajá Yo voy a ir viendo Que no Más por acá Más por acá Ay Pero hay que darle Un poquito Porque tenemos que Hacer la letra Para acá Bueno Te vamos a ver Y pues así Nos quedó Miren Ahí está Dice No le pusimos Cumpleaños Para que no se viera No se viera tan cargado La letra Entonces solo dice Feliz cumple Sí Feliz cumpleaños Esaú Feliz cumpleaños Esaú Está muy bonito Bien calidad Está quedando Sí Y miren que ellos Acá miren Se prepararon con tiempo Acá es donde Creo que acá es donde Va a poner las cosas ¿Verdad? Para poder repartir La refacción Que ya se ha preparado Para los invitados Y pues acaso Usted va a ver Ahí devanándolos Y estén pendientes Porque dicen Que van a poner A la doctora A reventar la piñata ¿Cuántos comenten? ¿Cuántos quieren ver Reventando la piñata Y a la doctora? Ahí buscas un buen pañuelo Porque todos vamos a... Ahí comenten No escuché nada No escucho nada Hay tiempo que me quedo sorda Tengo un problema En la salud Esa es mentira Esa es mentira Esa es pura Esa se llaman Excusas ¿Verdad? Ajá Esa es Que no quieres reventar la piñata Esa es excusa Yo sí quiero reventar la piñata Tengo tiempo De que no me amarran los ojos Para Sí Nos esperamos que ustedes Mi gente disfrute Disfrute Acá este Dentro de muy poco Pues van a ir a traer El mobiliario Que es Las sillas Que la iglesia les La iglesia ¿Verdad? Les va a dar las sillas Ajá El año Queda para mí Años Ok El año va a quedar para ella El año va a quedar para ella Los 60 Ajá 60 años ¿60? Los 60 años Es que la doctora Allende la ven Ya es Grandecita Bueno De dado Sí Bueno Acá Vamos a continuar Nosotros Y por acá Miren Se compraron 10 libras De dulces Allende Miren Esta bolsa Viene Pero Repletas De De dulces Esta bolsa Esta bolsa Incluye Lo que son Paletas Lo que incluye Lo que son Bombones También Y acá Esto se compró ¿Para qué? Gelatinas Miren Vamos a agregarle A las bolsitas De sorpresas A las sorpresas Exactamente Sí Entonces ahorita Pues Más o menos No tienen como Un aproximado Este ¿Cuántos niños Invitaron? Porque no Invitados Los que tenemos Estos son Sí Pero niños Niños Y algún padre Que venga con ellos Pero como La sorpresa Para los niños ¿Verdad? 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 Vamos a invocar Miren Así es como Como ¿Quedó? Vamos a decir Bueno aquí faltan Algunas cositas Faltan Falta el pastel Buenas tardes Adelante Allá hay masillas Mi gente Pero no se pueden poner Porque como ustedes Pueden ver El sol aún está Un poco fuerte Entonces pues Solamente Este Solamente pusimos Las que están acá Donde hay un poco De sombra Y pues A la hora de enfriarse Y pues Para hacer los juegos Tendría que Que se haya en aquella área Mercy pues anda en Gualan Traiendo Lo último Que Que falta Entonces este Esperamos pues Que Tanto ustedes Como las personas Que están invitadas Para esta actividad Puedan disfrutarlo Ay bien Pero por acá Tenemos a unos famosos También ¿Cómo está Danilo? Bien ¿Y cómo está Kendea? Bien 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 Vinieron por acá Estuvieron ayudándonos Pero cuando Ellos nos estaban ayudando Pues no nos enfocamos Pero les dijimos No se pueden perder Esta actividad A las 2 de la tarde ¿Verdad? Y pues el cumpleañero Tampoco es Nada mi gente Porque allá anda pues Arreglándose Y por acá está la doctora Miren mi gente Como les comenté Pues ella no estaba por acá Porque pues andaba recogiendo Algunas cosas Que nos faltaban ¿Verdad? Si quieres Con mi bolsa Me boludo con mi pucolito Le quito la cabeza Acá viene Manda un saludito Gracias Aquí Manda un saludito A una señora Que acabo de ver Allá en la pastelería Me dice Yo miro sus videos También estaba celebrando El cumpleaños De su hija 13 años Guau Miren Y aquí estamos celebrando 14 años El número se nos olvidó Pero son 14 años Por ahí está el cumpleañero Miren En la mesa ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Elías Ah Elías Él nos estuvo ayudando Desde que comenzamos A inflar globos Es bien servicial Sí Nos preparamos Con más sorpresas Gente Porque nos comentaron Pues que Aproximadamente Son 50 invitados Entonces No queríamos Porque se ve feo Pues que Uno diga que va a dar sorpresas Y pues que al final ¿Verdad Merce? Algunos niños no Ajá La sorpresa Miren Lleva una galletita Lleva Gelatina Lleva bombones O sea paleta Besos Un besito Y dulces también ¿Verdad? Entonces ahí están los niños Y miren acá Quien ayude Miren Sobra Aquí son niños Muy serviciales Miren Aquí tenemos A Kender Ahí está Saú Está Elías Y Axel Cinco luces No Pero No Espera que Mercy les está Déjense la Mercy Usted solo agreguele La galleta Agreguele la gelatina Y se la pasa a ella Vamos a ir Las piñatas Ya están listas Con los dulces Mi gente Y pues por allá Estamos esperando Algunos invitados Rafa a سantar centimeter in Lleva Más B Beta chameleva A cực B Doctor B Ángo No Dark B F accuracy Y pues ya terminamos de llenar las sorpresas Para acá está el pastel, ya lo vamos a mostrar Pero miren Como ustedes pudieron ver, teníamos la mitad y pues mandamos A comprarlo, lo que nos hacía falta Ahí está, miren los regalitos Así que ustedes pendientes Pendientes, porque Pues aunque las personas No pueden estar acá parecientes, mi gente Pero ahí nos dan instrucciones Y nosotros siempre ahí estamos con toda La disposición, ¿verdad? De poder Ejecutar las instrucciones que no están Así es, más adelantito pues les vamos a decir Qué forma que nos dijimos que siéramos en esta actividad Y pues nosotros así lo estamos haciendo Ya vamos al inicio, ahí estamos poniendo Doña Esperanza Porque tenemos que tomar en cuenta que en esto Caster Nosotros somos invitados Pero igual hemos estado apoyando ¿Verdad? Apoyando en varias áreas Doña Esperanza estaba feliz porque dice Les dije a ustedes que vinieran a tener manos Porque yo no hubiera podido arreglar de esa manera Entonces nosotros decimos que estamos en toda la disposición Siempre pues que nos necesite Y esté en nuestras manos Nosotros con muchísimo gusto Hacemos un poco Así es A ver si me dito ¿Aquí ayuda? Aquí ayuda del más grande al más chiquito Miren, miren Ella venía prendida y una pita Doña Esperanza Yo dije ¿Quién me jala? ¿Qué me pasa? Dijo usted Acá pues se sigue organizando mi gente Acá pues estamos Ay Dios mío Agárralo usted esto, miren Así agárralo usted Esto agárralo Para que ella vaya Eso Esto está bien Ella se va a subir ahí Ella quiere meterse No, pero está bien bonito mi gente Cada ayuda del más grande hasta el más pequeño Miren Ahí están todos apoyando Así que ustedes continúen viendo Que nosotros vamos a seguir ¿Verdad? En esta actividad Para que ustedes disfruten Al igual que nosotros Muy buenas tardes A cada uno de ustedes Agradecemos pues por honrarnos ¿Verdad? Con su presencia Y poder acompañar ¿A dónde está Esaú? ¿Qué se dice Esaú? ¿Qué se dice el compañero? Se nos ha perdido Sí Ahí viene Ah, sí está el compañero Y gracias a cada uno de ustedes Pues por unirse ¿Verdad? A la alegría de Esaú De su familia Es un 14 años Un año más pues que Dios le da la vida ¿Verdad? Y pues sé que durante este año Hay tantas experiencias Tantas anécdotas que contar Y qué lindo Agradecemos a la familia ¿Verdad? Porque nosotros también somos invitadas esta tarde Agradecemos a la familia Por tomarnos en cuenta Por invitarnos Y pues queremos dar inicio ¿Verdad? Queremos dar inicio Para que esta tarde Pues sea una tarde divertida Una tarde recreativa Donde podamos pues entrar en confianza ¿Cuánto le gusta jugar? Ah, muy bien ¿A cuánto le gusta ganar premios? Levanta la mano A mí también me gusta ganar premios Ok, entonces tenemos muchas actividades El día de hoy Pero queremos que ustedes Como les mencioné Agarren confianza con nosotros Participen Traemos ahí algunos premios Algunas sorpresas Y compartir Y pues Vamos a hacernos Yo siento que nos Nos movamos de la silla Porque ahí no vamos a Que ustedes se diviertan Que ustedes jueguen Así que venganse 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 Vamos a ir a jugar Venganse Los papás También pueden acoplarse Acá en la sombra Porque hay unos que están paraditos Entonces venganse para acá Para que ustedes puedan ver Los juegos Venganse Venganse Vamos a divertir Ahorita vamos a hacer un juego Ahorita acá En este juego No va Vamos a decir Que no va a haber un ganador Sino que lo que queremos Es que ustedes Se sienten confianza Ok Vamos ¿Cuántos se han escuchado Este juego del semáforo? ¿Cuántos saben El juego del semáforo? ¿Cuántos saben Los colores acá? Levanten la mano Muy bien Entonces cada uno Busque una pareja Busque una pareja Cada quien Busque una pareja Aquí Todos 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 Una pareja ¿Ustedes Quieren meter Muy bien Una pareja ¿Ustedes Muy bien Muy bien Vamos Ustedes Busquen Dos acá Dos acá Acá hay un niño Aquí ven Hay otro niño Venga 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 Por acá Usted Bueno Usted se va a quedar Ahí Bueno Cuando yo diga Verde 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 Ustedes van a hacer Esto aquí Péguenme aquí en la mano Así ven Verde 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 Cuando digamos Amarillo Ustedes se dan vuelta Así ven Amarillo 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 Y cuando yo diga Rojo Y cuando yo diga rojo Ustedes tienen que intercambiar Si se quedan con el mismo Ya perdí Se quedan con la misma persona Tienen que cambiar de pareja Tienen que cambiar de pareja Muy bien Vamos a hacer una prueba Cuando yo diga Verde 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 Que se quedaron con la misma Uuuuuh Yo me voy a quedar Escuchen Yo me voy a quedar Sin pareja Vamos a decir Cuando yo diga rojo Yo me voy a integrar Y más de alguien Se va a quedar También Como yo Como yo Bueno Inicié más Verde 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 Amarillo 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 Verde Verde Amarillo 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 Rojo 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 Ahora como usted se quedó Si paren ahora usted va a decir Díganlo Díganlo los colores que usted quiera Tiene que decir entre verde Amarillo O sea rojo Díganlo Verde 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 Amarillo 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 Verde Verde Amarillo 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 Rojo 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 Ya se quedó Ah ya Ya se quedó Marillo Muy bien Ahora me gustan las palabras Rojo Rojo Oh no Vamos a iniciar con los padres. Queremos a dos niños. Muy bien. Muy bien, ellos dos primero. Luego vamos a hacer más juegos. Ellos dos, ahora dos niñas. Muy bien. Ellos todos están. Muy bien. ¿Dónde está el papel? Allá están en la mesa. ¿Cuántos han escuchado ese juego de la momia? Un malo. Vamos. ¿Me detengan? Muy bien. Hagan que cambie enfrente de acá de los niños porque ellos le van a echar porras, ¿ves? El juego es que si quieren es hacer usted mejor para que ella le envuelva. El juego es que cuando nosotros contemos a tres, ustedes vienen, le quitan eso al rollo de papel y empiezan a envolver. En este caso, si te va a envolver la axa, lo envuelve. El que termine primero, ese va a ganar. Háganse si quieren acá para la sombra porque ahí se me van a ahogar. Váganse para aquí. Muy bien. Ahí ven. Bueno, ayúdenme a apuntar, pues. Uno, dos, tres. Vamos, rápido. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Déchenle, las niñas, déchenle porras. Vamos. Se revienta. Sí, síganle poniendo. Síganle poniendo. Síganle, síganle, síganle. Vamos, Aper. Ahora, 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 Aper. Miren, aquí ya te hicieron un cambio. Ajá. Muy bien. No se muevan. La momia tiene que caerse inmóvil. Movificado. Vamos, eso. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? Vamos a hacer Carla. 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 Sí. Carla. 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 Aquí también quedábamos a la feo, ¿eh? ¿Qué le pasa? Ay, Carla. Vamos, Carla. 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 Ayúdenme a la que le gusta más. Porras, porras. Carla. 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 en donde están las borras de carla dicen no hay nadie ay de vueltas usted para que pueda vamos 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 dale pito ligero dale 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 saque la caja saque la caja muy bien un aplauso para carla el niño el niño caja la caja se muestra la caja el niño la caja la caja y la caja la caja Vamos con el siguiente juego. Queremos acá a dos niños. No participamos, vamos a hablar. Venga, usted venía allá. No quiero participar. Vamos a ir, está de dos en dos. O después, dame un cuento a usted, mi amor. Y dos niñas. ¿Dos niñas? Dos niñas, vengase. Oye. Venga, acá, este. Mírenlo, ya tocó que tiene algo el globo. Bueno, dentro del globo hay una instrucción. Lo que tienen que hacer es, cuando contemos a tres, ustedes vienen y un globo lo revientan. Pero tiene que ver dónde va a caer ese papelito, porque ahí está qué es lo que ustedes tienen que hacer. Es una dinámica que ustedes tienen que hacer. Así que ayúdenme a contar. Uno, dos, tres. Vamos, se vienten, vamos. Tienen que reventarla. Tienen que reventarla. Para ver, lo que tienen que hacer es sacar ese papel que está ahí. ¿Cómo se siente de estar en esta fiesta? ¿Cómo se siente de estar en esta fiesta? Díganos, ¿cómo se siente? ¿Feliz? ¿Feliz? Muy bien, un aplauso. Dice feliz. ¿Cuál será? Ahí, miren, hay un premio para los niños. Vamos a ver, ¿quién es el otro niño? ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Dice algo que le hizo, le hizo que le diera risa. Dice, ¿cómo hace una cabra? Dice aquí. ¿Cómo hace la cabra? ¿Cómo hace? ¿Cómo, jo? Díganos. ¿Cómo hace una cabra? Ay, me siento amoso. Vaya por un premio. Vaya por un premio. Vaya por un premio. No le hizo, pero se vane. ¿Qué dice? Ah, hacer como una vaca, dice. Muy bien, ahí está, se vane por un premio. ¿Y ella? ¿Qué tiene que hacer? El papelito dice, ¿cómo hace un león? Muy bien, muy bien. ¿Cuál se va a participar? Un aplauso. Bueno, ahora vamos a empezar con los juegos, pero lo voy a decir con mi compañera que ella trae otro zapato. ¿Qué es lo que hace? ¿Mos los globos ahí? Tengo amotados. La basura no va a ser yo. ¿Quieren seguir jugando? Sí. Sí, ¿a qué? En lo que encuentro los juegos. Dos mil años más tarde. Bueno. ¿Vamos a hacer el siguiente juego? ¿Luego de sentarse así? Ajá, que es el de... Vamos a... Ajá. Ah, acá el juego de las sillas. Unos seis. Ajá. Ajá, para sentar. Vamos a poner las sillas por acá. No las tienen que agarrar. Ah, pero ponga unas cinco. Ajá. Para que participen varias. Ahorita que sean las... Ya sean niños o niños y luego vuelve a ser yo. Ok. Vamos a poner a las sillas. So. Queremos que pasen... Vamos a poner a las niñas. Ya, pero. Vamos a pasar seis niñas. Queremos que participen, vamos a ver, seis niñas. Ajá. Usted no ha participado, la de rosadito. Venga, participe, mi amor, participe. Allá, la de negro. Allá no ha participado. Ajá, pero pase, mi amor. Ahorita son seis niñas las que necesitamos. Ya tenemos dos, nos faltan cuatro. Bien, sí. Quienes que quedar una parada nada más. Bien, faltan dos. ¿Quién otra quiere participar? Tres. Aunque ya hayan participado. Sí, venga. Venga, se cerra a mí. ¿Ya vas? Ok. Eso. Una, la una. Yo, Céline. Pasa. Pasa, mi amor. La de amarillito, venga. Ahí tenemos bonitos premios. Venga, sí. Una niña falta nada más. Tiene que quedar una de pie. Ahí está, ahí viene la de amarillito. Ahora lo que vamos a hacer, los demás estamos acá. Nos vamos a alejar un poquito y vamos a aplaudir. A la cuenta de tres vamos a empezar a aplaudir, pero se van a dar vueltas. Ustedes se van a dar vueltas viendo para allá. Viendo para allá. Las niñas. Viendo. Miren para allá. Después no, ¿no? Después no, ¿no? No. No. Cuando escuchen que yo deje de aplaudir, todo para dejar de aplaudir y las niñas se tienen que aceptar. Donde la vuelta. Ajá, ¿no tienen que ver? Ajá. No, miren, ¿por qué? Porque si no, si no, si decían que trabamos a los niños. Ajá. Voy a ver todos para allá cuando yo deje de aplaudir ustedes también. Ajá. Yo voy a estar en frente y voy a estar aplaudiendo para que todos nos vienen a mí y cuando yo deje de aplaudir ustedes también y las niñas se tienen que sentar. A ver, déjenme. Uno, dos, tres. A ver, caminen, denle, denle. Corran, 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 corran. ¡Ahí se va a ver! ¡Ay! Ahí está. Ahí va a falta uno. Yo miro una silla ahí. Ahí es una silla, desocupada. Muy bien. ¿Dónde está primero? La de rojos entonces. Entonces ustedes salen y vamos a quitar una silla. Usted continúa jugando. Usted, mi amor, nos acompaña a aplaudir. A esta silla ya no. Denmela aquí y me voy a sentar yo. No mentiras. Ahora vamos a... Vamos otra vez. A por. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Vamos a... Muy bien. ¡Ya! Muy bien. Muy bien. Ya, ya sacó la silla ya. Uno, dos, tres. Vamos. Muy bien. Muy bien. Eso. Ya. Vamos. Muy bien. Muy bien. Solo quedan ellas dos. Las Carlitas siempre podemos. Corran, 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 corran. Corran, corran, corran. Corran, corran. Corran, corran. Corran, corran. 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 No, hombre, Carlita. Este es otro nivel. No, 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 Rafael. No tenemos premio, Ariadne. Yo creo que... Voy a ver si hay premios todavía. Si no, me voy a sacar más. Sí. Bien, todavía hay. Hay tres. 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 Ahora vamos a llamar a tres niños que voy en el juego con la silla para incrementar globos. Ah, ok. Los niños que no han... ¿Usted participó, Axel? Los que no han participado. Los globos. No sé dónde quedaron los globos. Así que son cinco. Son cinco. Ah, ok. ¿Quién no participó? Los niños que no han participado. Vamos. Los cuatro, ¿qué hacen? Cinco. Son cinco. Son cinco niños los que necesitan. Ah, pero esa silla. Deja que hagan la lámpara de aquí, después tú, ¿sí? Después paja tú. No voy a hacer que se vayan. Ah, sí. Son cinco. Ah, sí. Pero es que la silla estaba tomando. Ok. Bueno, pues, le voy a dar dos, dos vejigas a cada niño. Lo que tienen que hacer es inflarlas, amarrarlas y sentarse. Esa es más fácil. No saben empujar. Pero se separan aquí, ¿ve? Para que aquí salgan. Para que a quien así quede enfrente de una silla. No, viéndola así, amor. Cuando yo cuente a tres, empiezan a inflarla. Uno, pero saquenla. No, 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 no. No, 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 no. Uno, dos, tres. Ya. Entonces, lo que tienes que hacer es acabarlo. Lo que tienes que hacer es acabarlo. Lo que estoy viendo es ahu. Inflarla, amagarla, llegar a la silla y revetarla. Eso. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Apúrese. ¿Dónde llevamos? ¿Dónde llevamos? Acá. Segundo lugar, tercer lugar. Muy bien, me falta él, esperemos. Ahí estamos, ¿qué le queda a su globo? Un aplauso a todos porque todos participaron. A los niños pequeñitos deberíamos de jugar el juego de las tres emociones. Una frase llorando, enojado y viéndose. A mí me encanta. Ok, vengase. Bueno, vamos a hacer el último juego. Y luego vamos a pasar, tenemos otras actividades. Queremos a tres niños, pero los pequeños. Vamos a tomar en cuenta los que no han perdido. Venga, usted venido. Venga. Ahí ya tenemos. Bueno, nos regalos, vengase. Usted, usted y el niño, el de Gona. De Gona. Venga, tí. No, no quiere, no quiere participar. Mire, pues, Juanito. Ay, Dios. Bueno, en este juego se llaman las tres emociones. ¿Cómo se llama este juego? Las tres emociones. Yo le voy a decir una frase a ellos. Y ellos, por ejemplo, si decimos ahorita, ahorita tienen que decirlo enojado. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, compadre, me regañó mi mamá, le va a decir usted. Por ejemplo, pero si yo le digo que lo tiene que hacer enojado, ¿cómo va a ser? Compadre, me regañó mi mamá, pero bien enojado. Si yo le digo que lo haga llorando. Ay, compadre, 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 me regañó mi mamá, llorando. El que lo haga mejor, ese es el que va a ganar, ya tenemos más. Muy bien, la cola y la frase, compadre, me regañó mi mamá, compadre, me regañó mi mamá. Muy bien, ahorita lo va a hacer, la emoción que lo van a hacer es enojado. Usted dígale a él, enojado, dígale. Así de, compadre, me regañó mi mamá, dígale enojado. Compadre, me regañó mi mamá. Muy bien, ahora usted dígale a él, compadre, me regañó mi mamá. Y ahora usted dígselo a él. Compadre, me regañó. Eso, muy bien, qué voz esa. Muy bien, ahora usted le va a decir a él, compadre, me regañó mi mamá, pero riéndose. Así, riéndose. Compadre, me regañó mi mamá. Como riéndose, así, ja, ja, ja. Compadre, me regañó mi mamá, dígale a Ibarriza. Compadre, me regañó mi mamá. Muy bien, ahora usted iba a risa, dígale. Muy bien, ahora usted iba a risa, dígale. Compadre, me regañó mi papá. Muy bien. y la última emoción es llorando llorando tiene que decirle compadre me regañó mi mamá compadre me regañó mi mamá compadre me regañó mi mamá ahora usted llorando tiene que decirle compadre me regañó mi mamá muy bien un aplauso para él un aplauso un aplauso para él los tres son bien dramáticos ahorita viene el regalo así que ustedes ahí tranquilitos tranquilitos que ya les van a dar su premio y los niños que están por acá se están divirtiendo ay perdón no se escucha no se escuchó nada ahí está así van a decir todas las personas que lo van a ver aquí los niños sí se están divirtiendo a ellos les vamos a dar porque son más pequeños véngame muy bien un aplauso muy bien gracias 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 nada amor así es familia así que les agradecemos a ustedes por acompañarnos y ser parte pues de de toda esta actividad ¿verdad? les invitamos a que se vayan a la segunda parte porque ahorita viene algo muy importante como lo es felicitar al cumpleañero así que nos vemos en el próximo día